¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Muy buenos días. Hoy es 24 de noviembre del año 2018. Un día muy especial para glorificar a Dios. Aunque se siente uno raro, ¿sabe? Hablando de sí mismo. Porque hoy me permite el Señor en su misericordia celebrar un aniversario más de la ordenación sacerdotal. Doce años en que el Señor me miró y me confió este don invaluable del sacerdocio. Él puso su tesoro en vasijas de barro. Yo soy esa vasija de barro, un pecador necesitado de la gracia, del amor de Dios y de sus oraciones como hermanos, como amigos en la fe. Que aman el sacerdocio, que luchan, que se esfuerzan también por buscar la perfección como cristianos. Así que hoy les ruego que oren por mí. Necesito de sus oraciones para cada día aprender a hacer holocausto. Esa víctima que el Señor requiere para poder servir mejor, para poder amar, para poder dar la vida. Agradezco a Dios este llamado. Oro hoy por mis hermanos sacerdotes. Nueve compañeros conmigo fuimos ordenados. Un día como hoy, hace doce años. Oro por mi familia, que ha estado siempre allí con sus oraciones. Por ustedes, amigos, que Dios me ha permitido conocerlos a través de los servicios pastorales que Él me ha confiado. Que ustedes son la nueva familia, que hacen parte de esta historia de vida. Que ayudan y fortalecen mi vocación también con su ser y con su orar. Dios les pague tanta bondad. Sigan orando mucho por los sacerdotes, ya que necesitamos. Necesitamos de esa presencia y de esa gracia que Dios nos da y que todos debemos cultivar. Hoy el Evangelio nos llama a pensar en el valor de la fe. No es un continuismo. No es que vivamos aquí y continuemos viviendo al otro lado igual. No, no, no. Una cosa es la vida presente y otra cosa es la vida eterna. Y la mayor riqueza es la vida eterna. La resurrección. En la que Cristo, que murió en la cruz, nos regala su bondad y su misericordia. Y allí tú y yo estamos llamados realmente a vivir. Creamos en la resurrección. Creamosle a Jesús. Que después de la muerte hay una vida nueva, maravillosa, fantástica. Dice hoy, dice el Señor, les conviene que yo me vaya porque me voy a prepararles un lugar. Afinando que yo esté, estáis también vosotros. Que los santos mártires de hoy nos ayuden a entender ese camino de vida. Y aprendamos a entregarnos en reserva. Oren por mí, oren por los sacerdotes, suscríbanse a este canal, compartan este video en tus redes sociales. Les bendiga Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestra Madre del Cielo interceda por nosotros. Un bendecido día. Dios les bendiga. 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 Gracias.